Bueno, creo que estamos pasando un ciclo muy positivo para la producción de cerdo a nivel mundial, ciclo que se ha visto impulsado en los últimos años por el fenómeno que está ocurriendo en China al sustituir producción local por importaciones. Esto ha generado un aumento en el comercio mundial, que ha impulsado las exportaciones de aquellos países que tienen ventajas y que han tomado este rumbo exportador. Sin lugar a dudas, este ciclo se ha visto reflejado en los precios internacionales que conjuntamente con el menor precio de los granos que hemos experimentado en los últimos años ha generado rentabilidades que probablemente no veíamos en los últimos 10 años en nuestra industria. En los últimos años hemos visto que China ha reducido su inventario total de animales producto de un diseño planificado de los últimos dos gobiernos chinos. ¿Qué significaba eso? Si ustedes recuerdan, hace casi 7 años hubo una contaminación en leche para los niños, producto de gente que adulteró la leche con melamina. Esa situación generó una alarma en el gobierno de China y su población en torno a qué tipo de alimentos estaban llegando, qué se estaban produciendo. Recordemos que incluso murieron infantes y esa situación fue extrema. El gobierno hizo un análisis y el segundo producto de mayor riesgo para la población y para la estabilidad social es una contaminación en el cerdo. Y eso significó que hubo que entender cómo era la producción en ese minuto. Más del 60% de los cerdos en China se alimentaban con alimento de basural o traspatio, lo que significaba un riesgo potencial. Y el gobierno definió que la industria tenía que cambiar. Y al cambiar la industria, lamentablemente, salieron muchos productores. Cerca de 5 millones de hembras, equivalente a 30 millones de cerdos anuales, se dejaron de producir en China. Y eso generó un impulso para todos los países que exportan a entregarle un producto sustituto a China. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Creemos que estos son cambios que ocurren muy pocas veces a nivel global, pero esto va a marcar un antes y después en la industria del cerdo a nivel mundial. ¡Gracias!